yo tengo un periodista muy bueno que la verdad que no se ofenda pero lo saqué yo del tweet a Ricardo Benedetti que es excelente que bombazo está conmocionado el ANMAT después si, movió el ANMAT con un informe maravilloso y es periodista mío o sea la libertad de expresión se la da Radio Rivadavia y quien les habla que no le dice Benedetti, cuídate hacé lo que quieras pero quien sale, mandan al perro no verbis que es mucho al perro Dugan, hoy en un programa decía el periodista no, Ricardo Benedetti que es periodista, no Dugan basta de camelos, flaco tan mercenario te volviste alcahuete nosotros no estamos contra la vacuna date cuenta Dugan nosotros estamos a favor de que se descubra quien mató a Nisman que vos le escribiste que se suicidó que pague los impuestos a Cristóbal López que vos le hiciste el libro al perseguido que a vos te dan dos golpes de manija y hablás de lo que te piden porque todo el mundo eras amarillo le chupabas el culo a Macri todos los días y ahora te volviste de golpe ultra K y haces ese papel de pelotudo porque mirá una cosa es que el gato silvestre que fue K toda la vida la mujer la Europa de Cristina hable porque toda la vida fue coherente con su discurso Víctor Hugo Morales ya sabemos lo que es le pagás y decís relatame la guerra bueno te la relata pero vos hermano hacerte el que defiende a Capi para el kirchnerismo que vos sos un nene de mamá que estás en las antípodas del kirchnerismo vos odiás a la gente naca en pop y me lo has dicho te dan asco cruzada de vereda venir a hablar a favor de Cristina del kirchnerismo porque laburás en el canal de Cristina y en la radio de Cristina nosotros descubrimos los ilícitos o las dudas de la vacuna no es que estamos en contra Dugan entendésme Gorrita descubrimos los ilícitos y la payasada de una vacuna payasa que puede ser muy buena y puede llegar hasta a curar el coronavirus pero no se probó Dugan te mandaron a decir mal no se probó Benedetti que no es igual a vos es periodista de pura cepa investigó y se dio cuenta que la vacuna tenía irregularidades Dugan entendésme igualmente no hay problema yo lo que critico es la payasada de los camiones de Andreani de acá para allá con la vacuna que me hace acordar cuando llevan el silo nuclear para armar la bomba que van dos mil patrulleros todo así tipo con fusiles porque van transportando el silo estaban llevando doscientas noventa mil vacunas a repartir por toda la Argentina que le corresponde una vacuna cada cuatrocientos kilómetros estamos hablando de la payasada y el uso que se le da político a una vacuna porque lo de la vacuna Dugan querido no es que criticamos de que está hecha o si es rusa es más me chupo un huevo que sea rusa si me cura no me importa que la haya hecho cualquiera si me cura lo que importa es que todavía no sabemos si cura y lo que importa es que hace un mes que están rompiendo los huevos con la vacuna rusa mientras los demás países del mundo tienen cuatro o cinco vacunas diferentes para dar a discreción los próximos doce meses y nosotros con trescientas mil vacunas de mierda estamos dando vuelta con los camiones de Andrani que además a veinticuatro horas de publicidad por treinta canales fíjate dice la hizo gratis Andrani pero la puta si llega a correr en turismo de carretera para Andrani le cuesta un palo y medio por mes y acá le pusimos la forma de Andrani en todos los canales durante tres días cuatro días quedó como lo que les gusta a ustedes la epopeya quedó como la epopeya mística y todavía nadie puso el brazo es más todavía no sabe nadie si se la va a dar es más hay médicos que no se la van a dar es más todos están corriendo el bracito porque le tienen miedo entonces te digo Dugan que no le pegues a los buenos periodistas porque quedamos pocos y si dentro de tres meses Alberto le entrega le termina de entregar el partido a la cámpora como se lo entregó a Máximo Kirchner y nosotros caemos en esta porquería los buenos periodistas salvo que los maten como en Venezuela la gente va a quedar completamente acéfala y desinformada y entonces mañana van a juntar agua podria y se la van a dar y van a decir que suerte estoy vacunado por eso te digo está bien Calla Dugan Víctor Hugo Morales el otro el cordobeste que tienen ahí dando vuelta ahora la nueva estrella de la mentira pero dejá que algún periodista haya como Gazulla que haya como Benedetti para poder informar investigar y decir la verdad como Lanata como los Leuco para que informen y digan la verdad porque ¿sabés qué pasa Gorra? que debe ser muy triste un país con la verdad tuya porque entonces la gente viviría engañada sería muy triste un país donde la palabra que vale es la de Dugan porque entonces estaríamos desvaluados desvaluados como periodistas desvaluados como país no te lo digo mal pendejo acordate que a Radio 10 te llevé yo de esta puerta que estaba sin laburo hablando bien de Macri por eso Dugan hay que ponerte un correctivo porque yo creo que te crees que sos un pedo del papa y tu palabra no tiene fundamento y mucho menos para criticar a Ricardo Benedetti que es un señor periodista y que no recibe sobres de nadie eso también no recibe sobres de nadie ni le dan 70 mil dólares para escribir un libro te queda claro yo no sé a vos si te pagaron o no calculo que no porque tenés una vocación de literato pero me da bronca cuando salís a hacerte el pay y te das cuenta una cosa todo aquel hombre que esté conocido por pedante por adulón por farsante a todos lados irá de todos lados saldrá como rata por tirante se lo dedico a Pablo Dugan y todos los compañeros del canal de Cristina